¿Qué es la convocatoria? Bueno, la verdad es impresionante, primero ver la convocatoria, los jóvenes, la alegría, la expectativa, la creatividad que todo esto genera. Y es como cuando uno entra a un lugar donde efectivamente se abren todas las puertas al tiempo, que uno ni siquiera sabe cuál es la que quiere primero explorar. Entonces yo creo que es muy interesante lo que se ha venido haciendo a través del Campus Party y sobre todo que en el caso de Cundinamarca, que tenemos la participación de casi 200 personas, esto nos permite llevar con los profesores, con los alumnos, con los jóvenes constructores de paz, llevar al departamento una innovación y es lo que se quiere, darle todo el impulso de innovación. Por eso Cundinamarca es el primer departamento en el país que ha creado la Secretaría de la Innovación, Tecnología y Ciencia, lo cual es de vital importancia. Tenemos unos grandes retos en Cundinamarca y tenemos mucha aprendizaje aquí en Campus Party. Bueno, me parece que es espectacular porque, como bien se ha dicho, es un bautizo. Hay experiencias muy lindas y es especialmente las personas de más de 40, 50 años, que ingresan por primera vez a la tecnología, pues se encuentran con un monstruo que es el computador y poder romper, digamos, esa lucha con el monstruo es difícil. Yo lo viví en mi gobernación del año 2001-2003 cuando incorporamos las nuevas tecnologías a la educación y encontramos profesores que sentían una frustración, un reto y un shock para poder prender, siquiera, un computador. Pero después de lograr ese bautizo, ingresa en un mundo que le permite navegar de acuerdo con la creatividad ilimitada que cada uno de nosotros tiene. Y luego tuve la ocasión de contarme con ellos meses después con sus proyectos institucionales, proyectos educativos con sus alumnos y esos profesores lloraban, pero ya no de miedo, sino de felicidad. Eso es lo que pasa con un bautizo digital.